bienvenidos un día más a mi canal continuados y habíamos quedado vale he conseguido a esta gente es una espía es una espía y mola mucho lo que pasa que tiene mucho suicida puede morir de forma permanente bueno yo sé que nuestros personajes mueren de forma permanente porque estamos en modo en modo a ironman y bueno vale tenemos estos personajes vale tenemos muchos porque está ahí organizando un poquito los personajes está haciendo limpieza aquí y bueno tenemos personajes interesantes como esta chica por ejemplo este tampoco está nada mal también tenemos a este que me lo regalaron no sé por qué conecte un día y apareció ahí dije pues venga tírale me parece bien y nos han secuestrado al cómico así una lástima iremos a por él está desaparecido y nada vamos a hacer la misión la misión esta misión de aquí vale juegos mentales que era realmente la del distrito liberal distrito etcétera 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 bueno pues vamos a hacer la misión se supone que es que es allá arriba que bien vale se está escuchando así porque estaba en sigilo cierto porque me estaba siguiendo la policía y supongo que podemos ir por aquí no sé perfecto está muy chula esta bueno tiene flatulencias eso no mola a ver este que nos dice a ver a ver a ver a ver andas buscando a de sec para que y que lo digas me encanta ver cómo estáis echando a albion a patadas del barrio y tengo información que podría cambiar las tornas verás albion dirige el centro de reajuste una clínica donde realiza experimentos de lo más turbios qué quieres decir le lavan el cerebro a la gente uno de mis compadres se las tenía tiesas con albion cada dos por tres pero volvió de allí y era otro tío una semana después palmó se suicidó lo siento una barbaridad bueno está claro que estos reajustes no los realizan médicos quiero prácticos lo llaman terapia de renovación el sitio está en el walkie talkie si consigues destapar lo que está pasando allí seguro que la gente de por aquí se alzará contra albion tiene mala pinta veré qué puedo hacer vale vamos a ver tenemos que estoy escuchando que alguien se está quejando este pobrecito habrá que hacer algo no pero mientras que no saquen el arma hostia 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 venga vámonos se agota se agota pero me da tiempo sí ya está sospechosa vista de la zona imposiblemente hostil y armada en serio hostil y armada nos preparamos corto es curioso cuando ni he pegado ni he hecho nada sabéis ni he sacado el arma no he hecho nada qué cosa más rara no existen registros públicos de ningún centro de reajuste de albion y tanto sin embargo los planos del edificio indican que se puede acceder a la clínica desde el ático subamos vale no puedo entrar porque me están persiguiendo en serio y claro vale a ver si dejan de seguirme y subimos va se cuela alguien dentro un poli míralo ahí viene adiós venga hasta luego hombre no van de listos eh joder no te permitirán entrar sin más en esa clínica de lavado de cerebros ilegal hackea una caja de CTOS y echemos un vistazo dentro pero os acordé es que hemos hecho ya una misión así hemos hecho ya una misión así no sé vale vale es raro es raro pero vamos a hacerla vale nos metemos y tiene que ser por aquí vale juraría que esta misión ya la hayamos hecho pero se tiene que tratar de otra obviamente wow hola gente vale tiene que ser por aquí digo yo que es por aquí no lo sé si tiene que ser por aquí wow que me caigo que lastima que no tenga doble salto estaría guay wow epa vale por aquí si y ahora vale perfecto pues sigamos no vale ahí lo veo si o si habría que usar la la araña o sea que podríamos haber hecho de otra manera o con la araña listo genial a ver que hay en esta clínica vale 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 hay que seguir investigando por supuesto pero necesitamos grabaciones de seguridad que demuestren que albion está llevando a cabo una operación de lavado de cerebros albion ha estado experimentando con la modificación conductual mediante terapia de electrochoque hipnosis y drogas con algo más de rigor que durante una noche de farra sigue buscando si voy a seguir buscando tela eh tela tela y este que escucha esto los pacientes experimentan una pérdida total del apetito y alucinaciones intensas pero el condicionamiento funciona tras su reaplicación se trata de un tratamiento continuo ¿quién se apunta? una leche y me apunto yo a eso vale aquí también hay que hackar esto y creo que ya está todo ¿no? sí creo que sí vale no falta este hostia coño no puedo decir que me sorprenda que albion utilice la terapia de aversión pero me parece repugnante la clase de barbaridades que pueden llevar a alguien a perder la chaveta como le pasó a mi amigo busquemos la información que necesitamos y después la forma de cerrar este negocio albion es la respuesta albion es el camino tenemos las grabaciones ¿nos vamos? antes de marcharnos debemos clausurar este lugar lo que hacen es demasiado peligroso deberíamos si consigues burlar el cortafuegos creo que podré acabar con la terapia de renovación en este distrito de Londres vaya ¿cómo podrías sortear la red de seguridad hasta ahí fuera? ojalá pudieras volar como un pájaro no como un dron hackea un dron tontaina vale que mala leche tiene de verdad tiene muy mala leche ya ¿cómo hackear ese dron? si no puedo salir de aquí vale ya sé por qué a ver a ver parejo nuevo parejo nuevo que se me iba lol hostia ¿no? como mola esto servirá caray han tirado la casa por la ventana ¿no crees? bueno burla el cortafuegos y haremos que la clínica cierre sus puertas para siempre ya ya pero tiene tela ¿no? coño vale hay que girar hay que girar este vale ahora sí perfecto pero se habrá que ponerlo bien ¿no? vale ¿y ahora? perfecto ahora vamos a ver la siguiente parte está súper interesante los puzzles estos molan realmente y no son difíciles o sea ya sabéis que a mí me molan vale tenemos ahí vale ahora falta por el otro lado por cierto no me he fijado en la ciudad o sea por favor podéis ver esto podéis ver esto tío como mola el juego se lo han currado pero tela y yo temía ¿vale? realmente temía por el mapa del juego porque pensaba que a lo mejor podía ser demasiado pequeño en fin demasiado pequeño claro que sí vale falta claro falta este de aquí arriba ahí estamos vale perfecto y ahora bueno así sirve ahí estamos listo sal de ahí antes de que alguien se dé cuenta corre 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 vámonos uy perdón hostia antes que antes que alguien se dé cuenta y me choco y la otra se descojona claro que sí ay qué frío hace tengo las manos congeladísimas en serio guay al liberar el distrito tenemos ahí precios cosillas ahora tendrán que cerrar la clínica ya nadie tendrá que pasar por lo que pasó mi camarada estamos con vosotros en esta lucha Deadshake de ahora en adelante Albion no será bien recibido en este barrio os lo debemos fabuloso lo hemos solucionado será un placer que todo el mundo lo sepa gracias otra vez y así sin más Albion ha sido eliminado de este distrito bueno puede que no del todo pero gracias a ti toda esta gente ahora sabe cómo deshacerse de la mugre buen trabajo lo que mola del distrito vale lo que mola hacer esto es que luego puedes reclutar mejor a la gente es decir puedes coger a uno que te guste y lo intentas reclutar y ya no está en contra de Dex vale ya lo tienes a favor sí un poquito un poquito a favor entonces viene genial una resistencia solo es tan buena como sus miembros estamos encantados de tenerte aquí me encanta estar aquí y ahora a trabajar me alegro bueno en el trailer servía a una mujer me hubiese gustado que hubiese sido una mujer diréis que más da pues sí da lo mismo realmente da lo mismo pero me hace más gracia no sé vale he visto que tiene tiene cositas aquí tiene esto vale a ver eso hay que probarlo y la máscara no se la pone este no usa máscara este hombre no usa máscara que bien ¿no? vamos a pillar a alguien va dame un segundito vale vamos a probarlo aquí vamos a ver que pasa nueva ubicación vale a ver que hace esto va a picar a ver a ver a ver a ver a ver a ver pero lo lo deja tonto lol lol ¿a dónde ibas? ¿a dónde iba tío? hostia ahora tenemos esto también ¿qué arma? si no tengo arma vamos a probar un arma de verdad a ver que hace esto eh ¿se ha ido tío? pero vamos a ver esperar 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 esto va a picar como mola como se ve vale vamos a hacer una cosa no no esto no vamos a ver esto hace explotar un adjambre de forma no letal pero es que no les hace nada o sea o será porque las tengo ahora y ahora disparo y van para allá no a ver no tío lol a ver si me la van a matar tío a ver si me la van a matar por hacer el tonto probando cosillas eh eh vale vamos ahí va ah vale hola bueno un personaje que no está no está nada mal me ha gustado si está está interesante si por qué no está interesante va si no voy a hacer lo contrario bueno vamos a dejar el gameplay aquí vale espero que os esté gustando sinceramente porque a mí el juego me gusta bastante tenemos eso para recoger y claro está abajo tío lo otro esto es una nota que tocará leerla seguramente estoy teniendo muchos problemas para cerrar tratos con clientes porque los tipos de intereses han subido otra vez disculpe mi curiosidad pero hay gente que me ha dicho que tú apenas has parado quizás querrías darme algún consejillo la gente se larga de mi despacho cuando le digo el tipo de interés ahora mismo mi bonificación pende de un hilo he tenido que quitar a mis hijos de la mitad de sus actividades estrescolares si sabes algo soy todo a oídos loiz vale bien interesante bueno pues lo dejamos aquí espero que os haya gustado si es así ya sabéis déjame un like compartir si no estoy suscriptos suscribiros para estar dando mi contenido ya sé apoyarme y nos vemos en el siguiente gameplay un saludo ya cuidarse chao 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 chao